¿A dónde fuiste, corazón, y te hagas de una vida? Parece una eternidad cuando compras en la esquina Si no estamos juntos, el tiempo quema Las horas son largas, frías y eternas Pero si te acercas, corazón, el tiempo vuela Reloj, hagamos un rato Y congélate el rato que me veas junto a ella Si ves que de mí ella se deja Hasta que vuelva, por favor, acelera Oh, oh, oh Uuuuh, 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 uuuuh. ¿A dónde vas tan rápido? No sé si nada que llegaste. Contigo está la eternidad Se siente como un instante Cuando estamos juntos el tiempo es injusto Las horas son minutos, dos minutos, segundos Pero si te alejas, corazón, el tiempo quema Te enloja, hagamos un trato Y congélate el rato que me veas junto a ella Si ves que de ella se aleja Hasta que vuela, por favor acelera